De 60, 65 que estaba, ahora ya está a 100 pesos prácticamente el kilo. Está aumentando prácticamente dos veces por semana el pollo. ¿Y qué dicen los distribuidores? ¿Por qué aumentan? Y ellos dicen que le mandan así el precio y tienen que aumentar. Y bueno, y menos el consumo de pollo también. Bueno, al ver que no aumentan los sueldos, la gente que compraba, póngale 100 pesos de pollo, lleva la misma cantidad de plata, y manda la cantidad de pollo y se queja la gente también. La gente más se busca ahora, buscar precios, buscan algo más económico. Antes llevaban pollo entero, ahora llevan capaques trozados, medio pollo. También llevan huevos, también aumentó el precio de huevos. ¿Cuánto está la docena de huevos ahora? 50, 60 pesos está la docena de huevos. ¿Y a cuánto estaba? 40, 40, 30, depende del tamaño.